Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. En esta lección vamos a comenzar una nueva serie de estudios y esta vez vamos a enfocarnos en el libro de Génesis. El libro de Génesis. Vamos a comenzar en esta lección, en esta serie con el primer libro de la Biblia. Y como otros videos que hemos hecho, esta serie pues va a ser estudios que hablan acerca del libro de Génesis. Bueno, la verdad es que hay varias series que podemos ver aquí, ¿no? A veces voy a dar lecciones sobre el libro de Génesis. Ya hemos visto una serie de lecciones sobre los milagros de Jesús, estudios en el Evangelio de Marcos. Bueno, el propósito de este canal en verdad es de hablarnos y estudiar juntos pasajes de toda la Biblia. Así que vamos a ver en esta serie lecciones que salen del libro de Génesis. Vamos a volver al comienzo de la historia bíblica para ver lo que Dios nos dice en este primer libro de Génesis. Algunas personas piensan, ¿verdad? Por ser el libro de Génesis que, bueno, no hay tanto aquí que podemos aprender o tantas cosas, vamos a decir, complicadas o difíciles. Pero este libro de Génesis es esencial porque el libro de Génesis nos habla del comienzo de la historia de nuestro mundo y del ser humano, pero sobre todo nos habla de nuestro Dios. El libro de Génesis, pues, es un libro muy teológico porque nos habla y nos describe muchas cosas acerca de Dios. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a ver muchas lecciones y eventualmente vamos a llegar hasta el final del libro de Génesis y, pues, vamos a aprender muchas cosas de Dios, creo. Así que, bienvenidos, hermanos. Si tienen sus Biblias por ahí, vamos a abrirlas a Génesis capítulo 1 y el verso 1. Bueno, tal vez es un pasaje que conocemos muy bien. Dice así, el verso 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, así comienza la historia de Génesis, ¿no? Hablándonos acerca de Dios tomando acción para crear todo el universo, la tierra específicamente y los cielos, ya que, pues, este es el lugar donde habita el hombre, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí en el planeta llamado tierra o la tierra. Así que, vamos a ver lo que esto nos va a indicar. Primeramente, hermanos, vemos que este verso 1 nos da el resumen de el resto de lo que vemos en el capítulo 1. Es decir, el verso 1 nos dice, Dios creó todo. Y luego, los otros versos o el resto del capítulo 1 nos va a decir cómo es que Dios creó todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el proceso aquí. Pero el verso 1 es casi un resumen de lo que Dios hizo. Él creó toda la tierra y los cielos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo esto prosigue adelante para explicar esta acción de Dios. Antes de ver el resto de este texto, hermanos, el que vamos a considerar para el día de hoy, por lo menos, hay que decir algunas cosas claves de lo que el capítulo 1 nos enseña acerca de Dios y la creación. Primeramente, vamos a ver o debemos poner atención a cómo todo comienza a suceder por la mera palabra de Dios. En otras palabras, Dios habla y se hacen cosas, ¿verdad? No vemos a Dios trabajando con sus manos, por decirlo así. No está Dios trabajando arduamente para formar a cada cosa aquí. Dios habla y la acción se hace. Esto nos indica la palabra poderosa de Dios, ¿verdad? Dios solo tiene que hablar y llegan a existir las cosas, como si esas cosas estuvieran obedeciendo la pura palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar más de esto, pero es importante ver aquí al comienzo que todo lleva la acción en obediencia a la palabra de Dios. Todas las cosas creadas obedecen el mandato de Dios de que sean creadas, ¿verdad? Entonces, la fuerza aquí, al comienzo, está en la palabra de Dios. Esto es muy importante ver, porque Dios habla y se hacen las cosas. La creación tiene que obedecer la palabra de Dios. Como digo, vamos a hablar más de esto, pero es importante verlo aquí al comienzo. Número dos, vemos cómo Dios se va a presentar como el Dios de orden, ¿verdad? Porque toda la creación está bien ordenada, bien organizada, ya que Dios es un Dios del orden, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla de eso en sus cartas, sus escrituras. Y vemos aquí al comienzo que Dios comienza a formar y dar orden y organización a el mundo que Él está creando. No hay caos en lo que Dios hace. Dios siempre establece orden. Dios pone orden. Dios organiza. Y eso es importante ver también. Número tres, pongan atención a las veces que se va a decir en este capítulo uno, que después de crear, Dios vio lo que creó y dice, Dios vio que era bueno, ¿verdad? Todas las veces que Dios crea algo, se va a decir que Dios vio que era bueno, ¿verdad? Lo que esto nos quiere decir es que en verdad Dios está analizando lo que ha creado y evaluando lo que ha creado. Dios va a crear la luz, por ejemplo, aquí en un momento y va a ver que la luz era buena. Esta es la forma para decir que Dios quiere que sus obras de la creación sean buenas, ¿verdad? Ya que Dios es bueno. Todo lo que Dios ha creado, pues, hermanos, hay que ver esta verdad también. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que vemos que Dios ha creado es bueno. Pero tenemos que preguntarnos, ¿bueno para qué? O, ¿para qué es bueno? ¿Para qué es que todo tiene que ser bueno? Vamos a ver que toda la creación es buena porque va a servir las necesidades del ser humano o de toda la humanidad. Ya que lo último que Dios va a crear va a ser el hombre. Todo lo que viene antes de la creación del hombre, es decir, el mundo del hombre, es bueno para ayudar al hombre. Es bueno porque va a servir las necesidades del hombre, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho al favor del ser humano, de toda la humanidad, en la creación, es algo bueno. La creación fue creada para bendecir la vida del hombre, de todo ser humano. Entonces, después de cada cosa que Dios crea, se va a decir, Dios vio que era bueno, ¿verdad? Dios lo está evaluando, está asegurándose, ¿verdad? Por decirlo así, que lo que acaba de crear va a servir al hombre de una buena manera, ¿sí? Bueno, eso es otro punto que queremos ver en el comienzo aquí. Y la otra cosa que me gustaría resaltar, la otra verdad que me gustaría resaltar, es que un solo Dios es responsable por toda la creación. Esto es importante, hermanos, porque hay que recordar que la gente de la antigüedad, hay que ver esta historia de la creación desde su punto de vista, personas viviendo en la antigüedad, ¿verdad? Ellos todos pensaban que habían muchos dioses responsables por diferentes partes de la creación. Por ejemplo, personas pensaban y creían que había un Dios del mar, por ejemplo, de las aguas del mar. Ese Dios era responsable por la creación de ese mar y, bueno, cuando los hombres que iban navegando por el mar, a veces le pedían ayuda al Dios del mar, de las aguas del mar. Igual por los bosques, ¿verdad? Era otro Dios responsable por los bosques. Entonces, si tú ibas viajando por un bosque, querías, pues, pedirle al Dios del bosque, ¿verdad? Por ayuda. También las estrellas, el sol, todos los cuerpos celestiales, la gente de la antigüedad pensaba que había un Dios por cada cosa. Pero la historia de Génesis es que es un solo Dios responsable por todo. Un Dios responsable por toda la creación. Así que, estos son algunos de los elementos que queremos, por lo menos decir aquí al comienzo, que van a ser importantes al ir viendo el texto de Génesis. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al resto del texto y vamos a comenzar a ver lo que se nos va a decir acerca de la creación, la primera obra buena de Dios. En verdad, Dios es bueno, y la primera obra que demuestra la bondad de Dios es la creación. Entonces, cada vez que nosotros vemos lo que se ha hecho por Dios, tenemos que concluir, Dios es bueno. La mera creación nos describe la bondad de Dios. Dios es bueno. El verso 2, vamos a leer este verso juntos, dice, Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vemos el verso 2, vemos que Dios comienza a poner orden donde ha habido desorden, ¿verdad? Dios va a comenzar a poner orden, va a poner, va a organizar todas las cosas, y eso comenzamos a ver aquí en el verso 2. También vemos la presencia de las tinieblas, y se nos dice que las tinieblas cubrían el abismo, es decir, las aguas. Y no hay luz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Dios comienza a poner orden, a traer lo que el mundo necesita para que sea bueno para el hombre. El otro detalle en el verso 2 es la mención del Espíritu Santo, específicamente, ¿verdad? Y dice que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu está presente, Dios está presente al comenzar esta acción de la creación. Y según Juan, capítulo 1, versos 1 y en adelante, también estaba presente Cristo Jesús. Entonces, los tres miembros de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu, los tres están presentes aquí al comienzo de la creación. Juan, recuerdan Juan 1, 1, que dice, en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y luego Juan, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, nos va a hablar de que todas las cosas fueron creadas por este verbo, por Jesús. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que todos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes y están trabajando juntos en la creación de todo lo que vemos. Entonces, cuando vemos la palabra Dios aquí, en verdad estamos viendo a los tres, trabajando juntos. Ahora, cuando llegamos al final del capítulo 1, esto se va a ver más fácilmente. Y voy a dar más explicación del nombre que se usa aquí, Dios. Pero vamos a esperar un poco más adelante y creo otra vez, esto se va a ver más fácilmente. Pero están los tres presentes. El verso 3, entonces, ya comienza la creación misma. Y se nos va a decir lo que Dios hizo en cada día en orden, ¿verdad? Entonces, el verso 3 hasta el verso 5 nos habla del primer día de la creación. Vamos a leerlo juntos. Bueno, ahí está, ¿verdad? El primer día de la creación. ¿Y qué es aquello formado por Dios en el primer día? La luz. Ahora vemos, la luz es lo que fue creado. Las tinieblas ya estaban ahí. Es decir, la ausencia de la luz, pues, quiere decir que todo estaba en tinieblas. Como nos dice el verso 2, todo estaba en oscuro, ¿no? No había luz. Entonces, la primera cosa que Dios hace es, trae la luz. Y la luz fue, ¿verdad? Solo por la palabra de Dios. Una vez más, sea la luz y existió la luz. Se hizo la luz. Es interesante que en la Biblia, Dios es descrito como el Dios de luz, ¿no? Hasta Juan nos va a decir en primera de Juan, capítulo 1, que Dios es luz. Y no hay tinieblas en el carácter de Dios, ¿verdad? La luz va a simbolizar la presencia de Dios. La luz va a también simbolizar una vida buena y justa y sin pecado. Más adelante, las tinieblas llegan a describir al pecado. Entonces, vemos aquí que cuando Dios viene y comienza la creación, la primera cosa creada es la luz. Muy importante esto, ¿verdad? Y dice el verso 4, vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Y ahí está el importante detalle que era buena la luz. Siempre tenemos que ver que lo que Dios crea es bueno. Y bueno para el ser humano. Y dice también el verso 4, viéndolo ahí, que Dios separó la luz de las tinieblas. En otras palabras, Él separó el tiempo, el día, Dios lo va a llamar día, y las tinieblas lo va a llamar noche, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que en verdad Dios está creando, pues, aquí es el tiempo. El comienzo del día y de la noche, la primera cosa, pues, con traer la luz al mundo creada por Dios es el tiempo. Tarde, o noche y mañana, o día, ¿verdad? Entonces, se nos va a decir, el tiempo está dividido en dos partes, día y noche. Dios es el Dios de las dos. De la noche y del día, ¿verdad? El tiempo está establecido en el primer día. Y se nos dice, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana, un día, verso 5. Y debemos poner igual atención a esta frase. Mañana y tarde, el primer día. Nosotros tal vez diríamos, ¿por qué comienza con la tarde y la mañana? ¿Qué no debería ser de la otra forma? Mañana primero y luego tarde. Bueno, nuestra forma de pensar del tiempo, sí, nosotros comenzamos. El día comienza en la mañana. Y la última parte es la tarde. Pero, para los judíos, ellos contaban cada día desde las 6 de la tarde hasta el siguiente día. En la tarde era un día. Entonces, cuando dice aquí que fue la tarde y la mañana, es una forma muy judía para contar el tiempo. Primero la tarde y luego la mañana. Es la forma en que ellos contaban el tiempo. Está un poco diferente de la forma que pensamos nosotros. Pero, el punto es que sí, es un día, tarde, mañana, ¿verdad? Es la forma que los judíos contaban el tiempo y los días. Es interesante. Yo trabajaba un tiempo por una compañía que era, le pertenecía a tres hermanos judíos. Se llamaba los hermanos Edison. Y, lo que teníamos que hacer a las 6 de la tarde, un poco antes de las 6, era cerrar las tiendas donde trabajábamos. Y, todo el negocio cerraba y terminaba. Y, luego, a las 6 de la tarde, abríamos de nuevo. Y, yo nunca entendía esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué cerramos un poco antes de las 6 y luego abrimos de nuevo? ¿Por qué no nos esperamos solamente hasta el próximo día? Bueno, eran judíos. Y, ellos, en su negocio, literalmente reconocían esta forma de contar el tiempo. El día termina antes de las 6 de la tarde. Y, desde las 6 de la tarde y en adelante, es un nuevo día. Recuerdo que me volvía loco eso, pero, ahora entiendo, ¿verdad? Eran judíos. Y, así, cuentan el tiempo los judíos. Vemos eso en la Biblia. La última cosa que me gusta mencionar aquí, hermanos, con este primer día creado la luz, o Dios creando la luz y el tiempo, es la pregunta que muchos hacen. Bien, en estos días de la creación, ¿estamos viendo días, literalmente, un periodo de 24 horas, o es que cada día representa un tiempo más largo? Hay personas que piensan que cada día, realmente no es solo un día, pero que cada día es como mil años, ¿verdad? Es cierto, hay un pasaje bíblico que dice, para Dios, un día es como mil años, mil años como un día. Pero, el récord aquí, es decir, la forma en que se está presentando todo lo que vemos en estos días, parece ser que sí, son días normales. Un periodo de 24 horas, ¿verdad? Un día. Entonces, no hay nada en el texto que nos indique que estamos hablando de muchos años para cada día. Hay que reconocer que cuando Dios hace las cosas, son instantáneas. Si estuviéramos hablando de la evolución, por ejemplo, ¿verdad? De aquella enseñanza que dice que las cosas solo comenzaron a existir solas, entonces necesitas miles de años, tal vez, billones de años, para que las cosas tengan el orden que tienen aquí. Pero, cuando tomamos a Dios en cuenta, las cosas se organizan y se hacen instantáneamente. Porque Dios es el Dios de todo poder. Dios no necesita mil años. Solo ocupa un día para hacer todo lo que Él hace. Entonces, sí, creo que estamos hablando solamente de días, así como entendemos los días. Y otra vez, la mera mención de tarde y mañana, creo que enfatizan eso, ¿verdad? Un día. Así que, el primer día, Dios creó la luz. Y como parte de esa separación de luz y noche, podemos decir, el tiempo fue creado el primer día. Vemos el día número 2, versos 6 al 8. Aquí vemos lo que Dios hizo el segundo día. Dice, Ok, entonces, aquí tenemos el segundo día. ¿Qué es lo que es creado aquí? Los cielos. Es decir, la expansión es lo creado en el segundo día. Podemos decir los cielos azules, ¿verdad? El cielo que nosotros vemos es creado en el segundo día. Y vemos cómo lo dice. Dice, dice que debe haber expansión en medio de las aguas. Entonces, lo que Dios está haciendo es básicamente separando las aguas en dos partes. Parte de las aguas forman la expansión. Y parte de las aguas forman lo que conocemos como el mar, como las aguas del mar, ¿no? Entonces, Dios pone espacio entre las aguas, ¿no? No sé si hemos pensado en los cielos de esta manera, pero es lo que está diciendo aquí. Es como si estuviera un círculo de agua alrededor de la tierra, ¿verdad? Y esto forma la expansión. Hablaremos más de esto más adelante, pero creo es lo que podemos ver aquí. Dios crea a los cielos por separar aguas. Entonces, al principio, aguas forman el firmamento o la expansión llamado cielo. Y aguas están debajo, es decir, aquí donde está la tierra, ¿verdad? Y dice que Dios las separó. Si vemos ahí en el verso 7. Entonces, Dios marca al mar aquí abajo y pone al firmamento o la expansión acá arriba. Hay esta separación, ¿verdad? De las aguas. Y fue así. Dios llamó a la expansión cielos, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, otra vez, ¿qué creó Dios el segundo día? La expansión o los cielos. Lo mismo, ¿verdad? También es bueno esto, la expansión. Bueno, y la cosa que vemos en número 3, el tercer día, es la creación de las aguas aquí abajo, lo que va a ser el mar. Y dice así la palabra, dijo también Dios, verso 9. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, aquí está la tierra separándose de las aguas aquí abajo de la expansión. Y dice el verso 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, aquí hay otra separación aquí abajo. La tierra del mar. Y Dios lo llama, ¿verdad? Esto se va a llamar tierra. Esto se va a llamar mares. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Entonces, ya está poniendo Dios orden en las cosas aquí abajo. Hay la expansión arriba o el cielo. Ahora están los mares. Dios separa la tierra del mar, ¿verdad? Y cada cosa se queda en su lugar y es bueno, dice Dios. Verso 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Muy bien, el tercer día es un poco más largo, ¿verdad? Ya hemos visto el mar se crea, la tierra se separa. Pero ahora estamos viendo tierra produciendo hierba verde, produciendo árboles que tienen semilla que van a producir fruto, ¿verdad? Y cada uno según su género. Aquí está otra vez la organización de Dios. Los árboles de manzanas dan manzanas, ¿qué no? No dan otras cosas. Todo está organizado. Entonces aquí vemos árboles, vemos la hierba verde, vemos la tierra, vemos los mares. Todo esto demuestra el tercer día. Dios sigue organizando todo y poniendo todo en su orden. Bueno, esto, hermanos, nos enseña lo que Dios hace los primeros tres días de la creación. En la próxima lección vamos a seguir adelante con el verso 14 y vamos a ver lo que Dios hace el cuarto día, el quinto, el sexto y finalmente en el séptimo. Pero por el momento vamos a dejar nuestro estudio aquí contemplando lo bueno y lo maravilloso de la primera obra de Dios, la creación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio en la próxima lección. Hasta pronto, que estén bien y como siempre, gracia y paz.